¡Suscríbete al canal! Y os compartí la noticia de que Bungie está contratando a un productor ejecutivo y a un senior test manager para ocuparse en particular de desarrollar juegos AAA para móvil, ¿vale? Bueno, tienen que tener experiencia con eso, entre otra serie de información que nos dieron en ese par de páginas de requisitos que nos indicaban que deberían tener experiencia en trabajar con juegos de móvil, como podéis ver aquí. Entre otras cosas, no me voy a alargar porque ya lo mencionamos, pero aparentemente ahora están buscando también a un director de arte con experiencia también en videojuegos AAA y de móvil, ¿vale? Así que esas, aquí lo podéis ver, por cierto. Así que básicamente las esperanzas que teníamos de que Bungie desarrolle un juego móvil van aumentando. Mi opinión es muy posible, ¿vale? No solo teniendo en cuenta pues todos estos requisitos que estamos viendo la gente que están contratando, sino también pues porque recientemente han contratado a gente para desarrollar series, películas, cine y más de Destiny. O sea, no tenemos detalles exactamente, pero sí es de esperar series, películas o cine. O sea, mira, se puede esperar mucho de Destiny en los próximos años, pero Bungie por fin se ha puesto las pilas con ello. Y como os digo, lo que viene a ser una serie o película es más que probable, ya lo comentamos el otro día, así que esto pues también me parece muy posible. Las pruebas de Osiris han vuelto y nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudaros a conseguir sus recompensas e incluso llegar al faro, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Os pueden ayudar a conseguir exóticos, completar mazmorras, incursiones, las pruebas y todo aquello que necesitéis del juego. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, WIFE, como veis en pantalla, que podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Por otra parte, Bungie Help nos comenta que los problemas que tenían que ver con los exóticos Caricia del Dios Gusano para Titán y máquinas del Baile Radiantes para cazadores han sido resueltos y ya están desbloqueados, ya pueden volver a utilizarse. Telesto sigue bloqueada, aparentemente aún no han resuelto esa vaina. Y también, como veis, están preguntando por el artefacto del mod, si lo han deshabilitado y no, todavía no, aparentemente. Y enseguida os explico qué onda con ese mod, ¿vale? Porque es que aparentemente eso os permite obtener otro mod, ¿vale? O sea, bueno, ahora os lo explico, ¿vale? Luego, por otra parte, en Bungie Help recientemente nos han comentado que desactivaron el matchmaking impecable de las pruebas de Osiris. Si os explico, ayer, viernes, a principios de las pruebas de Osiris, aparentemente ya estaba activado antes de tiempo esa piscina de matchmaking impecable, lo que significa que cualquiera que consiguiera impecable ya directamente se empezaba a encontrar con gente que ya era impecable, ¿vale? Y eso para gran parte de los jugadores fue un gran problema, una gran frustración, ¿vale? Porque anunciaron que iban a activarlo ese mismo día, es decir, el viernes, pero por la tarde-noche de Estados Unidos, ¿no? De ese horario. Y ya estaba activado, nada más se lanzó. Y, bueno, mucha gente, en particular creadores de contenido y demás que hacen carries, ¿vale? O que básicamente quieren llegar varias veces al faro, al menos durante las primeras horas. Pues tuvieron esa experiencia, ¿no? En la que básicamente una vez sacaron el primer faro, todo el mundo que se encontraban ya era impecable. Y hubo gran parte de la comunidad que se cabreó con eso. No sé si vosotros en particular, porque claro, por otra parte, eso hace que los que ya sacaron impecable, pues solo se juntan impecables. Y los que aún no habían sacado en impecable, pues como que tenían más oportunidades, ¿no? Al menos no se encontraban a gente impecable. Así que probablemente algunos salieron beneficiados de eso. Otros no estuvieron muy contentos. Ya os lo digo, hay gente que se cabrió ahí, al menos en Twitter, en Twitter siempre se cabreó la gente. De cualquier modo, lo que hicieron fue desactivar esa piscina de matchmaking que era inintencional, ¿vale? Y luego la activaron más tarde, ese mismo día, a la hora a la que tenían prevista. ¿Vale? Así que actualmente está activo, ¿vale? Ya me diréis qué tal se siente. Y, bueno, en principio el plan es activar esta piscina de matchmaking impecable poco después de que sean lanzadas las pruebas. Bueno, ese mismo día por la tarde noche. No sé si lo harán así siempre. Quizás después de una serie de pruebas decidan dejarla así siempre o decidan quitarla, ya veremos. Pero por ahora esa ha sido la experiencia del primer viernes con este nuevo tipo de matchmaking. Hubieron otros cambios en matchmaking y, bueno, recientemente los cubrimos todos aquí en el canal. Checadlo, si os interesa. Luego Cosmo nos dice que hay un cambio en las notas del parche de la actualización 3.3.0.2 que no apareció. Bueno, y es que las botas hechiceras de Prometheum Spurs, ahora os la muestro en español. Básicamente no estaban spawneando la combinación de grietas cuando matabas. Y la energía de grietas estaba llena. Básicamente ha sido arreglado, ¿vale? El problema que tenían las botas es por donde prometió para hechicero, ¿vale? Así que ya funciona todo correctamente. Luego, sí, aparentemente hay otra nota de las notas del parche que se saltaron y esta vez de la actualización pasada. Pero, pues eso probablemente no lo sepáis. Y es que básicamente las rachas de asaltos de la vanguardia ha sido arreglada. O sea, para quienes no lo sepáis, desde esta temporada podemos conseguir rachas de asaltos de vanguardia, ¿vale? Si no salís de la lista, bueno, de hecho podéis salir rápido, por ejemplo, a la torre y cosas así. Pero básicamente sin iniciar otra actividad podéis hacer rachas y conseguir más puntos de vanguardia. Subís más rápido los rangos. Y bueno, eso ya está arreglado así que podéis farmearlo. Ahora, esto está genial, ¿vale? Cal ha hecho un calendario de temporada de los perdidos. Y es que al igual no merece la pena que le echéis un vistazo, fijaos. Está incluso mejor hecho que los de Bungie. Estaba viendo cómo lo hacía en directo y la verdad que está genial. Porque es que Bungie podría haber hecho esto. Y oye, por una parte ya os dije, está genial en plan no saber las fechas exactas. Pues porque cada semana parece que te sorprende, ¿no? Y más o menos ahora empezamos a confiar un poco más en Bungie. Parece que se está agurrando más la forma en la que entrega el contenido. Pero creo que esto será de gran ayuda a aquellos, ¿vale? Porque es que realmente estas fechas ya las sabemos. Y pues eso, yo creo que deberíais saberlas. Entonces, para empezar, a partir de aquí todo esto ya ha pasado, ¿vale? Pero podéis echar un vistazo si queréis. Tenemos el catalizador que llega este 21 de septiembre, os lo recuerdo, ¿vale? Se podrá obtener a través de alineación astral. Posiblemente la versión legendaria. Teniendo en cuenta que no lo hemos podido obtener esta semana, pues digo yo que habrá algún cambio en la alineación astral. De cualquier modo, repito, se podrá obtener a través de alineación astral, a través de los cofres. Luego, tenemos el estandarte del 28. Y oye, no sé si han confirmado esta fecha o es que de algún modo se puede estimar. Quizás hay alguna web que sí que pueda estimar estas fechas. De cualquier modo tenemos el estandarte aquí. Eso sí, el 5 de octubre 100% regresan los ocasos Gran Maestro. Y sí, tendremos el de Guarida Hueca. Así que estará interesante eso. Festival de las Almas Perdidas regresa este 12 de octubre. También confirmado a través de Today in Destiny, ¿vale? En la página de Verbeso, al menos debería ser esta la fecha en la que regrese el festival. Luego, tenemos la dificultad del Reino Fragmentar y Alineación Astral el 19. Esto no sé si lo han confirmado en ninguna parte. Ahora mismo no sé de dónde, ¿vale? Así que bueno, por ahora tenemos la fecha. Y luego el estandarte el 26. Además de esto, luego tenemos el 7 de diciembre el pack de la mazmorra, ¿vale? El pack 30 aniversario, el evento gratuito también. Luego, más allá de eso, pues la Reina Bruja y demás. Pero sí, está genial el calendario que se ha currado. Si no la seguís todavía os dejaré link a su Twitter abajo en la descripción. Y bueno, también tiene canal de Twitch, canal de YouTube, ¿vale? Pero bueno, desde Twitter ya podréis seguirla a todas partes. Shoutout a Kals, por currar el calendario. Ahora, buen, o sea, malas noticias, la verdad. O sea, F por Marty. O sea, esto legalmente es correcto, pero es F por Marty. Os explico. Vale, esto quizás no es lo más interesante. Pero Marty fue el man que hizo las bandas sonoras de Halo y Destiny, ¿vale? Unas de las mejores bandas sonoras. Y aparentemente entró con problemas, ¿vale? Legales con Bungie desde hace un tiempo. Hace mucho tiempo. De hecho, creo que desde 2014 que lo echaron del estudio, aparentemente. Entonces, todo lo que había hecho Marty para Bungie era propiedad de Bungie. Y no podía hacer nada con ello. Aparentemente, años después, en 2019, Marty O'Donnell volvió a usar esa música, ¿vale? De hecho, no precisamente la que fue pública, sino música en la que trabajó, ¿vale? Es decir, los primeros proyectos. Sin embargo, eso también forma parte de propiedad de Bungie. Era propiedad de Bungie. Y empezó a resubirlo en YouTube. Creo que Bungie por entonces ya le avisó o le amenazó legalmente de algún modo. Sin embargo, Marty continuó con ello, creo, hasta que eventualmente le forzaron a cerrar el canal, si no me equivoco. Ya no hay nada de esa música en su canal de YouTube, al menos. Y actualmente se ve forzado a pagarle 100.000 dólares a Bungie debido a, pues eso, a saltarse los términos legales. ¡Wow! O sea, como os digo, o sea, legalmente Bungie tiene derecho, ¿vale? O sea, tiene sentido legalmente hablando, pero es en plan F por Marty. O sea, como os digo, parece que Marty hizo varias cosas en plan, como picándose con Bungie, ¿sabes? En plan, no parecía haber muy buen rollo ahí y las razones por las que lo hizo, pero... Sí, es una noticia interesante, supongo. F por Marty. Luego, por otra parte, aquí tenemos un vídeo de Cheese Forever Shout a Cheese Forever, ¿vale? En el que nos explica cómo desbloquear 13 mods del artefacto. Ahora, no sé si esto después de que lo resuelvan ya seguirá así, es decir, si mantendréis los 13. Es posible, es algo que podéis probar si creéis el caso. Es que este mod, este de aquí arriba en particular, este de aquí... De hecho, espérate, este es el de la temporada pasada. Aquí está mostrando cómo tiene 13 desbloqueados, ¿vale? En la temporada pasada, porque también se pudo hacer este glitch. Básicamente, consiste en aprovechar el modificador que está bloqueado actualmente, que es este de aquí, ¿vale? Y básicamente, como veréis, desbloquea todos los modificadores. Una vez llega a la columna final, desbloquea este el primero, que como veréis, no le cuesta puntos. No se lo canjea como puntos porque está bloqueado. Está bloqueado, pero al mismo tiempo le permite desbloquearlo en el artefacto. O sea, no lo podemos usar ahora, pero... Pues eso, como veréis, ahora puede desbloquear 3 de estos últimos modificadores, porque como habéis visto, ese no le ha contado. Así que podéis probar esto y quizás, una vez desbloqueen el mod y se pueda volver a usar, os lo mantengan así. De hecho, supongo que debería. No sé si serán capaces de corregirlo. Así que esta es una forma que tenéis de poder llegar a obtener 13 modificadores. O sea, de nuevo, shoutout a Cheese Forever. Tendréis su canal, su vídeo, abajo en la descripción. Así que echarle un vistazo a este y a otro montón de glitches que tiene realmente... O interesantes, o prácticos, o útiles. La verdad que todos sus vídeos son interesantes. Así que echarle un vistazo. Luego, tenemos a este man que de algún modo ha descifrado las voces de las pirámides y los susurros. Bueno, o sea, aquí al minuto 3, 25, es cuando empieza a traducir todas esas voces que se escuchan. Y oye, hay algunas que la verdad, personalmente digo, la verdad que sí parece que están diciendo estas cosas. O sea, la forma en la que ha aislado el audio y lo ha modificado, pues casi que sí parece haber extraído bien las voces. Y mira, no sé si exactamente será eso lo que dice. Aunque la verdad que son muy precisas las cosas que ha sacado de ahí. Las transcripciones. Son muy precisas, la verdad, mencionan nombres y son realmente interesantes. Ahora, no voy a hacer un análisis de esto porque es que es muy difícil llegar a analizarlo, en mi opinión, todavía. No es nada tan directo ni que podamos relacionar con muchas cosas. Algunas sí, por eso, pero de cualquier modo, lo he visto muy interesante y creo que os puede interesar escucharlo. O sea, lo veo algo curioso. Así que os dejaré el link abajo en la descripción. Y esto también quería comentaroslo por eso. O sea, si escucháis cosas y podéis, o sea, si encontráis cosas de estas, prestarles atención. Porque pueden llegar a soltarnos datos interesantes como este. Y esto viene de un pinche espectro. Shout out a RoninSonic que ha hecho un post de esto. De nuevo tendréis todas las fuentes de información abajo en la descripción, como siempre. Y tiene que ver con carcasa cosmografía. Esta carcasa es la carcasa que obtienes si reservas la reina bruja. Ahora, nos está haciendo tener en cuenta esto de aquí. Que son los patrones en los que tenemos orbes iluminados, podríamos decir. Y este, que consideraríamos orbe oscuro o apagado. Sí, mis panas, están analizando esto. Y no creáis que es tontería. No creáis que es tontería. ¿Por qué? Y bueno, de hecho, aquí, por cierto, tenemos varias comparaciones. O sea, ha sacado muchísima información y no voy a detallar cosas con esta quizás. Porque igual es muy complicado para vosotros o se sale del tema. Pero lo más importante, en mi opinión, es esto. Y son los orbes, ¿vale? Aparentemente, según su experiencia, después de completar el desafío... Perdón, el misterio ascendente de esta semana. ¿Qué tiene que ver con estos orbes? Si no recuerdo mal, aún me queda completarlo. Básicamente, pudo volver a estos orbes y se encendían en un orden en particular. ¿Vale? Y sí, o sea, a varia gente ha reportado lo mismo. ¿Vale? Estamos bastante seguros de que haya algún tipo de misterio aquí. ¿Vale? Porque como veis, aquí dice, después de completarlo, noté como moverme de un lado al otro de la sala con estatuas... Hacía que unas se iluminaran, ¿vale? Que los orbes se iluminaran o se volverán oscuros. Vale, y de hecho, hemos visto orbes, o sea, en plan oscuros, con unas texturas nunca vistas en esos reinos ascendentes. Hemos visto platos de xenófago. Hemos visto montones de áreas a las que aún no podemos acceder. Y estamos seguros de que queda mucho más que resolver ahí. Así que estoy seguro de que estos orbes que se están iluminando y apagando, o volviendo oscuro como queráis verlo, pues tienen algo que ver. ¿Vale? O sea, hay misterio... Hay gato encerrado. Hay más cosas que hacer. Y por cierto, aquí podéis ver la vaina del espectro. Y esto de los patrones que os decía de los orbes lo están teniendo en cuenta a la hora de intentar descifrar lo que sea este puzzle de los orbes. ¿Vale? Están intentando ver si hay algún tipo de relación. Y quién sabe, podría ser. ¿Vale? De cualquier modo, o sea, para mí, estoy bastante seguro de que sí que hay algo más que completar aquí. Eso seguro. Al margen de si tiene que ver o no con esta carcasa. Aquí podéis ver en plan en lo que vendría a haberse inspirado la carcasa. ¿Vale? Ahora no recuerdo el nombre de esta vaina. Ahí lo explicaba. De cualquier modo, como os digo, no me voy a ir con detalles de esto, pero es un post muy detallado. Y pues eso, hay misterios por resolver. Si descubríais cualquier cosilla, hácedmela saber. ¿Vale? Y entre todos, pues vayamos descubriendo cosas. No se las dejemos todas a la comunidad inglesa. Para terminaros, recuerdo el pedazo de sorteo que estamos realizando yo, Ryusuri y Tsuban. ¿Vale? En el que sorteamos un pase de temporada y un emblema. Al primero, ¿vale? Habrá tres ganadores. El segundo se llevará Dilatación Temporal. Emblema muy exclusivo, la verdad. Y el tercero Traction Midas, también exclusivo. Así que si queréis participar, solamente tenéis que ir al tuit. Que os dejaré el link aquí abajo en la descripción. Y seguirme a mí, a Tsuban, a Ryusuri y retutuar y darle like a ese tuit. O sea, menos de un minuto, lo tienes listo y termina el 20 de septiembre. Así que tenéis unos días para participar todavía. Id por ello. Y ya está. Eso es todo. Bueno, no. Seguramente hay un montón de vídeos que YouTube no ha querido compartir contigo porque va como el culo desde que me hackearon el año pasado. Así que ¿por qué no te pasas por el canal y les echas un vistazo? ¿Hay alguno que te hayas perdido? Chécalo. Están hechos para ti. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!